Vamos con más información en este caso de los Estados Unidos. Hablamos de que por primera vez ha importado más bienes y servicios de México que de China. Esto por lo menos es lo que se supo. Por primera vez en 20 años, allí el país norteamericano importó más bienes y servicios de México que de China, según estos datos oficiales publicados, que señalan que el déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios cerró 2023 con una caída del 18,7%. La pandemia y las tensiones también comerciales entre las dos economías los últimos años, que en la actualidad el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping están intentando dejar atrás, están empezando a verse reflejadas en esto en la balanza comercial entre ambos países. Cifras de la Oficina de Análisis Económico señalan que el déficit con China disminuyó 102.900 millones de dólares hasta los 279.400 millones en el 2023. Reiteramos entonces, ahí lo vemos, por primera vez en 20 años, Estados Unidos importó más bienes y servicios de México que de China, según los datos oficiales. ¡Gracias! ¡Gracias!